Vamos a ver dos utilidades más en este vídeo del procesador de textos de Google Drive. Vamos a empezar por la traducción de documentos. Cuando tenemos un documento en Google Drive, sea del tipo que sea, en este caso un texto que está escrito en castellano, podemos ayudarnos del traductor que tiene incorporado para traducirlo a otro idioma. O si lo tenemos en otro idioma y queremos traducirlo a castellano o cualquier otra combinación. Lo tenemos dentro del menú herramientas. Tenemos el traducir con documento. Nos preguntará el título que le vamos a poner, por ejemplo, copia traducida, y el idioma al cual queremos cambiarlo. Vamos a elegir uno, por ejemplo, a francés. Le damos a traducir y al cabo de unos segundos se encargará Google de ir cambiando el texto y, como vemos aquí, lo ha traducido al francés. Ha mantenido o ha respetado todo lo que es referente a formato, de actos de márgenes, sangrías, imágenes, etc. Y nos encontramos con un texto traducido al francés. Hay que decir que, como la mayoría de los traductores que hay por internet, no se considera un traductor 100% fiable, que puede cometer errores y seguramente sintácticamente tendría muchas correcciones. Pero sí que puede sacarnos algunas veces de un apuro cuando tenemos un documento escrito en un idioma que no entendemos y queremos al menos hacernos una idea de cómo quedaría y cómo sería en nuestro idioma. Vamos a probar con otro idioma. Vamos a coger algo que sea un poco más extraño. Pues no sé, vamos a coger el hebreo. Le vamos a traducir. Y lo mismo que ha hecho con la copia traducida al francés, pues ahora nos la ha traducido en idioma, que en este caso es con otro tipo de caracteres y que lo tenemos ya hecho. Hay algunas palabras que, como vemos por aquí, no puede traducir porque no estarán en ese idioma y en ese caso tendríamos que o bien dejarlas como están o buscarse una traducción aproximada. Suelen ser palabras como nombres propios o nombres comerciales, pero el resto está bastante traducido para, repito, al menos hacernos una idea de cómo puede ser. La otra herramienta que vamos a ver va a ser la de búsquedas. Búsquedas y sustitución. Cuando ya vayamos teniendo documentos muy largos, es posible que en algún momento necesitemos ir a localizar una determinada palabra, un determinado texto, una frase que sabemos que la hemos escrito y no estamos seguros de dónde está. Bueno, pues aquí tenemos en el menú editar, tenemos la opción de buscar y sustituir, donde podemos poner una palabra, por ejemplo la palabra caza. Ahora vemos que inmediatamente se sitúa el navegador a la altura de dónde está esa primera palabra, nos la ha marcado de otro color y aquí arriba en la caja de búsqueda nos dice cuántas coincidencias ha localizado. En este caso pone que ha habido dos y podríamos irnos a la anterior o podríamos irnos a la siguiente. La otra debe estar por ahí detrás y por eso ahora no la vemos. Lo podemos hacer con cualquier palabra. Vamos a poner, por ejemplo, con muchas, que está más veces, aquí está cuatro veces, necesitamos ir a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, etc. Funciona con todo, es decir, si yo quiero buscar una sola palabra, por ejemplo, cada vez que se ha escrito la palabra a solas, pues también lo puedo hacer. La escribo con un espacio delante, otro espacio detrás y veo todas las veces que se ha utilizado la palabra a en el texto. ¿Vale? 44 veces. Esta misma herramienta de buscar y sustituir me puede ayudar para corregir si tengo algún error. Entonces, pues vamos a buscar un texto, una palabra que queramos cambiar, aunque no tenga sentido ahora mismo y vamos a coger todos los sitios donde pongo la palabra cuento, que está solamente una vez, y la queremos sustituir por relato. En ese momento nos dará la opción de sustituirla, como es solo una, nos la sustituiría aquí, pero si hubiera habido más veces, le podríamos decir que de golpe sustituiese todas las veces que está esa palabra. ¿De acuerdo? Vamos a darle a sustituir y ya vemos cómo ahí nos la ha cambiado. Bueno, pues con estas dos opciones, la de traducir un documento y la de buscar y sustituir, tenemos otro par de herramientas más que añadir a nuestro procesador de textos. Gracias. Gracias.